Sus ojos dicen cosas que no pueden meter Y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel Y ya no sé cómo vivir Si ya no puedo saltarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarte una vez más Si ya no quiero dejar escapar Si es que no puedo volver atrás No quiero perderla porque soy estrella Mi madre no es para mi corazón Invalidable Invalidable No quiero perderla porque soy estrella 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 No sé cómo voy a vivir Si ya no puedo sacar el alejín Me lloraría por besar más Voy a besar cada vez más Si ya no quiero dejar escapar Si es que no puedo volver a encontrar No quiero perder el beso de señal Inolvidable para mi corazón Inolvidable Inolvidable ¡Aquí me viene sin calar! ¡Aquí me viene sin calar! ¡Aquí me viene abandonado! ¡Aquí me viene sin calar! 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 Estoy alabado, estoy en vivo Estoy alabado, tengo un par Que no llenaré, que no en vivo amor Estoy alabado, tengo un par Un despegador, con tierra que no llenaré Estoy alabado, tengo un par Deja de que el amor, en mis coros Y tu corazón, en la de chapaño Yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar Un despegador, con tierra que no llenaré Estoy alabado, en un par A todos ustedes les quiero dejar un mensaje Que aunque se sientan solos, o cuando piensen que ya no pueden más Nunca olviden que siempre va a estar junto a nosotros una persona muy especial Y es Dios, así que nunca serán conocidos y sonríen a la vida ¡De vida suaves! Un despegador Un despegador Un despegador Y es Dios, así que nunca serán conocidos y sonríen a la vida Y es Dios, así que siempre llenaré Estoy alabado, tengo un par Estoy alabado, tengo un par Muchísimas gracias. Muchas gracias a la unidad educativa San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no colabora en nos Que tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que te prometió Está lleno de fronteras Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Por todo el cariño que has puesto conmigo Por todo tu tiempo por haber querido Y por tu cariño que tengo conmigo Siempre me has demostrado que eres como un milagro Algo tan especial que siempre me ha robado Y le has ganado mi cruz a ser que te haya retado Y por todo el cariño que tengo conmigo Y por todo el cariño que tengo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo Te llevo conmigo Y por todo el cariño que tengo 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 conmigo Delegado entonces de la unidad educativa Luis Cordero Hace la entrega de la guitarra de Cristal Del colegio Humberto Vicuña Novillo Hace la entrega La señorita Reina de Sobres Del colegio Juan Bautista Vázquez Del colegio Lasalle Del colegio Internacional De la unidad educativa San Diego de Alcalá Y del colegio Luis Rogerio González Muchas gracias por soporte a este evento de elección de la Miss Colegiala 2013 Muchas gracias muchachos y muchachas Realmente se han usido con su música y sus canciones En este evento de belleza y música que se realiza en homenaje A San Francisco de Perusiria Sobres En los 188 años de cantonización De un bucay de flores Adiós en cada una de ustedes Vamos entonces a la entrega de bucay de flores Vamos entonces a la entrega de bucay de flores A las candidatas Estamos ya con la presencia de la señorita Reina Quien va a hacer precisamente la entrega de este evento A la señorita Reina Para la señorita Bernarda Ávila 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 Anabel Arce Prieto A la señorita Bernarda Ávila Para la señorita Bernarda Ávila A la diseñadora gráfica Ana Julia Parra, por favor, y los acompaño también para la entrega de un regalo para los candidatos. A la señorita reina de Givrián, por favor, también signo de pestaña, en el decimal. A la ingeniera Naila Bernardo, por favor. A la ingeniera Naila Bernardo, por favor. A la ingeniera Naila Bernardo, por favor, también signo de pestaña, en el decimal. A la ingeniera Naila Bernardo, por favor, también signo de pestaña, en el decimal. Bueno, estamos llegando a la parte culminante. El momento de expectativa para saber quién es la nueva Miss Colegiala 2013. Vamos a una delegada del jurado calificador, si nos acompaña en el escenario, para dar de inmediato a conocer los resultados. Un par supuesto para saber quién es la nueva Miss Colegiala 2013. ¡Vamos a ver, entonces, el resultado! Realmente, el jurado calificador, tienen vasta experiencia en este tipo de eventos, por lo tanto, el resultado de este evento es realmente transparente. Así es que, vamos a conocer el nombre de la nueva Miss Colegiala 2013. ¡Hemos llegado al momento culminante, señoras y señores! Y la nueva Miss Colegiala 2013 es... La señorita... ¡Bernarda! 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 que todos ustedes tienen las cualidades para ser listo en el 2013. Queremos extenderles la cordial felicidad a todos ustedes por su participación que ha sido realmente brillante en esta tarde y noche. Que lo hemos vivido conjuntamente con este gran público que se ha dado cita a la plazoleta de la niñez y de la juventud. Gracias también a Master Flash por el sonido de esta tarde. Gracias. 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 Gracias.